¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tenía cuatro huevos, me los querían tomar Tenía cuatro té, me los querían comer Yo no se los dejé, les voy a pasar mi gato Michael me dice, pásame tus dientes Pero yo no tengo dientes, yo como con los pies Y es que a veces yo no entiendo Porque el caballo es pulento Pulento y piante Mita es una jirafa Porque juega fútbol En el recreo, junto a la mariposa Devuélveme ahora toda mi cosa Gimme, 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 gimme Gimme, 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 gimme Pasa las cosas